Enseguida lo completamos. Allí vamos, se está trabajando el rifle Varela. Veamos la conferencia del técnico ganador Leonel Escaloni. Hola, Leonel. Román Iglesias de Canal 26. Acá. En la... acá. Sí, sí, no, que estaba hablando uno ahí. Ahora sí. Escuchaba más a él que a vos. Gracias. En la conferencia anterior dijiste que no ibas a cambiar nada del esquema y eso nos hizo mirar el partido y de acuerdo a cómo fue dándose el resultado terminaste jugando con cinco en el fondo, habías arrancado con cuatro. Quería consultarte cómo lo planteás para este partido con Polonia teniendo en cuenta las características de este equipo europeo y que seguramente juegue mucho más por arriba que el rival del partido pasado que fue México. Bueno, buenas tardes. Sí, el partido con México terminamos defendiendo con cinco, pero empezamos como jugamos siempre y de la misma manera mañana. Empezaremos el partido de la manera que jugamos o que venimos jugando y después, en el transcurso del partido, veremos qué decisión tendremos que tomar. En cuanto al partido por arriba, Polonia no solo tiene jugadores que juegan o que son fuertes de arriba, sino que también tiene muy buenos futbolistas rápidos, técnicos y habrá que tomar recaudos sobre ello, pero en cuanto a nosotros, bueno, en la misma línea. ¿Cómo te va, Lionel? Arturo Gullián para TNT Sports. Quería preguntarte acerca de la valoración que haces de futbolistas como por ejemplo Enzo Fernández. Imagino que no es la misma en una Copa del Mundo, jugando cada tres días, hay un aspecto físico, mental que se impone. Primero, si puede llegar a ser titular. Y segundo, ¿cuál es la valoración de un futbolista que se mete muy bien en el equipo en los segundos tiempos? Si esto tiene que ver con el rival, con el tiempo del partido, con su capacidad. Bueno, si será titular, primero te quiero preguntar, Enzo Fernández, en la jornada de mañana. Gracias. Bueno, tiene posibilidad de jugar, sí, como tienen los demás. Y si no, ha partido en curso también. Ha jugado y ha entrado bien los dos partidos que ha tenido la oportunidad. Y es una opción que tenemos ahí. En cualquier caso, sigo pensando que el futbolista hoy tiene que estar preparado para ambas cosas. Incluso hoy se puede ser, como se vio el otro día, incluso más importante entrando de afuera. Ahora, aún no lo decidimos. Mañana veremos. Lionel, acá a tu izquierda. Acá, Castor Nadul para TX Sports. ¿Cómo estás? Cuando hablás de jugar de la misma manera, entonces te referís a la misma filosofía de juego, no a los mismos once. Y la segunda pregunta es, si confías que el equipo se destrabó de la parte más difícil emocionalmente de la Copa, que quizás es el primer partido y hasta que se haya dado el segundo resultado. Si confías en eso. Gracias. Bueno, de la misma manera, me refiero a estilo de juego. Y al final, los jugadores entran uno y sale otro. Realmente, en cuanto a juego, no hay mucha variación. Es verdad, el otro día en el ejemplo con Guido, sí que buscábamos una cosa que nos dio resultado, sobre todo porque ellos hacían línea de cinco y teníamos que emparejar con los laterales. Y Guido, la verdad, que ese trabajo lo hace muy bien. Y comparado con otro jugador en su posición, a lo mejor es el único diferente. Pero el resto del equipo entra uno y sale otro. Creo que la manera es la misma. En cuanto a la liberación, sí, es un poco lo que se venía hablando hace años cuando se ganó la Copa América, que dijimos que el equipo ahora estaba más tranquilo. Y yo creo que en una selección como esta, todos saben bien que siempre las sensaciones que, bueno, cada partido es importante. Más allá de que te sientas liberado o no. El partido fue importante haberlo ganado. Ahora tenemos de nuestro favor que ganando pasamos a la siguiente fase y eso esperamos todos. Acá en el medio, Nahuel Lanziliota para el diario Clarín. A ver, es tu primera experiencia como técnico principal en un mundial, pero es tu segunda en un cuerpo técnico. Estuviste en el mundial pasado. Y también se llegó al último partido de fase de grupos en ese entonces con la obligación de tener que ganar para pasar de ronda. ¿Qué cosas viste en ese momento, aprendiste ahí, que hoy te pueden servir? Bueno, sacando, no sé cuántas selecciones hay, dos o tres que están clasificadas ya. El resto está todo jugándose un puesto en la siguiente fase. Así que cuando hablábamos del grupo y yo decía que era un grupo difícil, que era un grupo complicado y que seguramente hasta el último partido iba a haber algún juego, no ha cambiado nada. Entonces teníamos en cuenta que podía pasar esto, que incluso ganando uno o empatando el otro siempre tenías que jugar, o incluso ganando los dos a lo mejor tenías que jugarte algo. Así que en cuanto a eso no cambió. Venimos con una inyección anímica importante después de haber ganado a México y creo que eso nos va a ayudar a reconfortarnos, a saber que es el camino a seguir. Y comparado con la experiencia de Rusia no creo que valga la pena porque son escenarios diferentes, jugadores diferentes y no tiene mucho que ver. Vengo de Polonia. Voy a hacer mi pregunta en inglés. Después del partido frente a México dijiste que todos los rivales cambian su táctica dependiendo de la calidad del equipo de Argentina. ¿Qué es lo que espera de Polonia para el partido de mañana? Muchas gracias. Increíble, porque no andaba. No, 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 entendí, entendí. Algo me quedó del inglés. No, no, qué, qué. Bueno, sí, es verdad que la mayoría de oponentes cambian el sistema, no el sistema, sino su manera de jugar. Pero Polonia tiene una buena idea de juego y en sus propios 11 jugadores pueden cambiar en un partido. Pueden jugar con unidad de 4, pueden jugar con unidad de 5. No hace falta el rival que tenga enfrente para que lo hagan. De hecho, los últimos dos partidos han hecho unos leves cambios. Pero sí creo que, bueno, al enfrentar a Argentina siempre, o casi siempre ha pasado, por no decir el 100% de las veces, que el rival que ha jugado el partido anterior cuando juega con nosotros juega de otra manera. Creo, esperamos algo parecido a esto. Más allá de que los jugadores puedan ser los mismos, esperamos y creemos que ellos van a adaptarse a nuestro juego, sin que eso sea a que no nos ataquen. Pero sí que se tendrán que adaptar porque creo que tenemos una idea de juego bastante marcada y, bueno, todo el mundo se adapta. Escaloni. Su derecha. Buenas tardes, Lucas Ejero, de Radio Bandeirantes de Brasil. Quería preguntarte si este es el partido más importante de su carrera y, en segundo, lo que piensas sobre el fútbol de Brasil, que tiene dos juegos y dos victorios. En cuanto al partido más importante, creo que siempre creemos que el más importante es el que estamos por jugar, siempre. Es nuestro pensamiento, nuestra filosofía, o en este caso la mía, particular. Creo que siempre el partido más importante es el que está por jugar porque lo que pasó, pasó y borró ni cuenta nueva. Entonces, más allá de la dimensión, que sea un mundial o pasar a octavos de final, siempre el partido que estamos por jugar va a ser importante. Si pasamos a octavos de final, el siguiente será importante. Esa es la filosofía nuestra. En cuanto a Brasil, soy sudamericano y yo estoy contento que Brasil pase. El que piensa lo contrario está equivocado. Soy primer fan del fútbol sudamericano y tengo grandes amigos en Brasil y si no está argentina, prefiero que gane un sudamericano. Sin ninguna duda. El que piense lo contrario está equivocado. Y está haciendo un buen trabajo la selección y han ganado los dos partidos y los felicito por ello. Hola, Lionel. Lucas Gatti, Ciudadano News. Lionel, te pregunto, ¿cómo estás viendo la Copa del Mundo? Si podés tomarte algún minutito como espectador y si hay alguna selección que te sorprendió hasta ahora. Bueno, como entrenador sí nos tomamos tiempo para ver los partidos y analizar y mirar y creo que la fase de grupo pasó un poco de lo que todos creíamos. Selecciones que a priori no eran muy conocidas o han dado buenos niveles, han dado el golpe y sinceramente no nos sorprende. La fase de grupo siempre es muy difícil, muy traicionera y el nivel de juego es extraño porque todavía creo que no se ha visto una selección que sea superior a las demás. España por el momento el otro día demostró con Costa Rica, pero ya después con Alemania tuvo momentos de muy buen fútbol, pero después el segundo tiempo también Alemania lo comprometió. Yo creo que el fútbol también son momentos y será fundamental cuando ya sea la siguiente fase en esos momentos claves tener un poquito de suerte también, que al final el campeón siempre lo necesita y no necesariamente, como siempre dije, el campeón es el que juega mejor o el que tiró más veces al arco. Bueno, un entrenador está acostumbrado a hacer cambios, o tiene que estar acostumbrado a hacer cambios y a nosotros no nos compromete a hacer cambios si es en la mejora, buscando la mejora del equipo. Sí que es verdad que cuando queda un jugador afuera, el caso de Correa, de Nico González, ahí duele porque son chicos que a nosotros nos habían dado cosas y que podían aportar cosas, pero cuando está cerrado el plantel y ahí no miramos otra cosa que no sea mejorar el equipo. Es cuestión de que el entrenador sea su cargo y ya está. Y evitar, primero hay que pasar y después ya veremos quién nos toca. Sin menospreciar y sin falta de respeto a nadie, todavía queda un camino y tenemos que intentar pasar y después ya veremos quién nos toca. Creo que no estamos, y ninguno está en condiciones de decidir a quién le puede tocar. Una pregunta, quiero preguntar sobre Robert Lewandowski, qué es lo que piensas sobre él, cómo crees que podrás pararlo en este partido y si crees que está al mismo nivel que Leo Messi. Primero que es un gran jugador, es un privilegio y un placer poder darlo de cerca como cualquier aficionado o cualquier hincha del fútbol, es un gran jugador. Y la pregunta es un poco tramposa, es que si tiene el nivel de Leo, yo creo que hay que disfrutarlo, tan bueno que es, no necesitamos compararlo con los demás, que lo disfrutemos y nada más, las comparaciones no sirven. Buenas tardes, Roberto Maida, Correa de los Sport Italia. En Italia todos están un poquito sorprendidos porque el palo de bala no jugó ni un minuto en el torneo. ¿Es una decisión técnica o qué? Técnica. Para entender. Sí, sí, técnica. Decisión técnica. ¿Cómo está él? No, no, está bien. Está viviendo esa situación. ¿Paulo o yo? No. Paulo, Paulo. No, no sé, imagino que bien desde el punto de vista de que Argentina ganó, pero lógicamente que tendrás ganas de jugar como todos los restantes compañeros, pero bueno. Decidimos esto y ya veremos el siguiente partido. Hola, Leonel. Maximiliano Steinman de la Televisión Pública. El otro día te preguntaba si creías que Martino, teniendo en cuenta de que salía con el resultado anterior del partido, iba a cambiar su forma de jugar, y me dijiste que creías que no y nos desayunamos en gancha con una línea de 5, una línea de 4. ¿Crees que mañana Polonia puede llegar a hacer lo mismo? Teniendo en cuenta el resultado que a ellos les conviene, que con el empate clasifican, y en base a esto que te estoy planteando, lo de Guido Rodríguez, en el medio, dándote esa variante para que los laterales vayan por los costados y puedan ir progresando en gancha. ¿Sería también parte del once titular para después sí hacer modificaciones si el partido se va dando con esta similitud que se puede llegar a dar con México? Una cosa es la manera de jugar y otra cosa es el sistema de juego. Son dos cosas diferentes. México respetó su manera de jugar, más allá del cambio de sistema. Intentó tener la pelota por un momento del primer tiempo, intentó meternos en dificultad. El primer tiempo creo que lo consiguió. No va de la mano el sistema de juego con la manera de jugar de un equipo. Y lo de Guido, bueno, lo dije antes, dependemos de lo que queremos hacer en este partido o lo que creemos que va a hacer Polonia, si puede ser que ataque mucho por los costados, ponga línea de 5 o que nosotros soltemos más a los laterales. Porque es la opción que a nosotros nos permite a veces no jugar con línea de 5 y parecer que jugamos con línea de 5, porque es un central 5 en este caso, digamos. Pero bueno, sí puede ser una opción también, como fue el partido anterior. Pionel, acá a tu izquierda, Diego Monroy para ESPN. Contextualizando el fútbol moderno y dentro de un mundial tan apretado y con pocos días de recuperación, primero argumentar si para vos el fútbol, el equipo de memoria está fuera de moda y que no vamos a ver eso. Ya en las Copas Américas has cambiado siempre de un partido a otro. Y si en este mundial, por analizar al rival, recién hablabas de cómo te puede jugar Polonia, cómo te jugó México, el comodín sea la mitad de la cancha. Y que quizás veamos un 5 distinto cada partido. ¿Tenés a Paredes? ¿Tenés a Guido? ¿A Enzo? Bueno, nosotros planteamos el partido en base a lo que vemos en nuestro equipo, lo fundamental o lo que creemos que nuestro equipo necesita. En esta posición han jugado los tres jugadores ya, Leandro, Guido y Enzo. Y salvo Guido, que tiene esas características, los otros dos son similares. Así que más o menos la idea es siempre la misma. No va tanto en función de, va más en función de lo que queremos nosotros del rival. Salvo en contada, como contaba antes lo de Guido, de buscar algo específicamente para sí contrarrestar alguna dificultad que nos puede meter el rival. Leonel, acá Marcos Carrillo para el Ecomultimedio de Tandil. Así me quedó la voz después del partido con México. Lo que te quiero decir es, me voy al final del partido. Se vio un desahogo, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. El desahogo fue por el triunfo o porque después del primer gol, cuando Leo convierte, volvimos a recuperar la identidad que teníamos anteriormente antes de la derrota de Arabia. Y la última, la meto después. ¿Qué le dijiste a Imar para consolar lo que estaba totalmente... No, le hablaba del cambio que íbamos a hacer. Es que no me di cuenta en ese momento. Después sí me di cuenta de la magnitud que él estaba... Él venía de festejar el gol. Entonces estaba ahogado y emocionado a la vez. Son cosas que hay que dejar en el recuerdo. Allí está Lionel Scaloni planteando lo que será el partido de mañana con periodistas polacos allí que le han preguntado por la principal estrella del equipo. Enseguida vamos a hacer todo el análisis con el rifle Varela de lo que está sucediendo. Miedo me da preguntar la cara bajada. Voy a empezar con Olivera que me da un poco más incentivo. Es un rival respetable. Hay que tener los cuidados pertinentes. ¿Usted, Guadalupe, tiene algo para apuntar? Yo coincido con Carabaque. Fuera del aire decíamos que va a depender del estado emocional del equipo. Si están arriba, va a estar todo bien. Me tengo miedo a los fallos insólitos que están cobrando algunos árbitros. Contame eso. ¿Por qué? Mirá, ayer vi Portugal-Uruguay. Y hay manos que se están cobrando que no tienen nada que ver. Le cobraron una mano al defensor de Uruguay, a José María Jiménez, que se estaba cayendo y ponía la mano para atrás como apoyo. De casualidad la pelota fue hacia la mano de él y el árbitro cobró penal. Le tengo mucho temor a esos fallos insólitos que te descolocan y perjudican el estado mental del equipo. Bueno, me avisa el rifle Varela que terminó la conferencia. Se está ubicando para poder hacer un análisis. Ustedes...